Después de ver este video sabrás exactamente cuánto puedes permitirte en cuanto a vivienda y si tienes suficiente ingresos para comprar una casa. Sé que este tema puede ser abrumador y excesante y por eso voy a explicarte exactamente lo que los prestamistas hipotecarios buscan y cómo puede ser aprobado. También vamos a abordar cosas que tu prestamista hipotecario no quiere que sepa porque al final del día te aprobarán el préstamo más alto porque quieren ganar dinero contigo. Así que te enseñaré cómo saber si realmente puedes comprar una casa según tus ingresos, tus gastos, cualquier deuda que tengas y es importante que podamos tener dinero extra después de pagar todos los gastos cada mes. Pero eso no es todo, también vamos a hablar sobre lo que necesitas considerar y los gastos a los que te enfrentarás al comprar una casa. Algunas reglas se aplicarán a tu rango o salarial para que puedas saber dónde te encuentras financieramente en este momento y evitar problemas en el futuro. Así que por favor mira este video hasta el final porque vamos a discutir muchas cosas en este momento. Comprar una casa es una compra enorme, es una responsabilidad financiera que durará años y no estamos hablando solo de 2 a 3 años, mucho más que eso ¿no? Estos préstamos duran hasta 30 años. Yo sé que es mucho a considerar así que empecemos primero con lo básico y lo que los prestamistas hipotecarios buscan. Cuando solicitas una hipoteca los prestamistas consideran estos cuatro factores diferentes. Puntaje de crédito, activos, deudas y ingresos. Pero al mirar cuánto dinero pueden prestarte los bancos se preocupan principalmente por dos cosas, ingresos y deudas. Y esto significa que no les importa si tendrás dinero para una emergencia o para gastos relacionados como tener una familia. Ahora primero ellos analizan cuántos ingresos tienes y cuál es tu fuente de ingreso. Esto es básicamente directo, pero el segundo es un poco complicado y los prestamistas revisarán tu relación deuda a ingresos. ¿Qué exactamente es esto? La relación de deuda a ingresos calcula tus pagos mensuales de deuda como proporción de tus ingresos mensuales. Entonces, ¿cuánto dinero estás ganando y cuánto de eso se utiliza para pagar tus deudas? Esta deuda incluye préstamos estudiantales, préstamos para automóviles, préstamos personales, pagos mínimos requeridos, de tarjetas de crédito y incluso gastos mensuales futuros o estimados relacionados con la vivienda, como el pago de la hipoteca, el seguro de propietario y los impuestos a la propiedad. La mayoría de los prestamistas hipotecarios no te aceptarán si tu relación de deuda a ingreso es superior al 43%, lo que significa que tus pagos de préstamos no deben superar el 43% de tus ingresos. So, los prestamistas quieren ver una baja relación de tu deuda a ingreso. Entonces, digamos que tus ingresos son de $100,000 al año. Deberías gastar solo $43,000 al año en tus deudas. Si tienes un salario alto y tu crédito es bueno, aún podrías obtener un préstamo incluso con una relación deuda a ingresos más alta que este número. Pero algunos prestamistas no querrán correr el riesgo. Debe recordar que están asumiendo un riesgo al prestarte dinero. Antes de solicitar una hipoteca, trabaja en reducir cualquier deuda privia que puedas tener y disminuye tu relación deuda a ingresos por debajo del 43%. Además del 43% requerido por la relación deuda a ingresos, la otra regla recomendada por los bancos es la regla 28 sobre 36. Según la regla 28-36, tus gastos totales mensuales de vivienda no deben superar el 28% de tus ingresos brutos mensuales. Eso significa que si ganas $100,000, tu hipoteca no debe ser más de $28,000. Ahora, el 36% es tu hipoteca mensual, más cualquier deuda que tengas como tarjetas de crédito, préstamos estudiantales, préstamos para automóviles, préstamos personales, básicamente cualquier deuda que tengas. Entonces, si ganas $100,000, tu $36,000 debe cubrir tus deudas y tu pago de hipoteca. Los bancos miran esto para evitar que los prestatarios adquieren deudas excesivas para cubrir la vivienda y otros gastos. Porque deben recordar que lo único que les importa a los bancos es si te prestan un préstamo, podrías pagarlo. Aseguran que tengas dinero para cubrir tu préstamo y no les importa de tus otros gastos. Ahora, si seguís estos pautos, estás financieramente estancado. ¿Pero por qué? Echamos un vistazo a otros gastos que puedes tener. Mantengamos el ejemplo de $100,000 de ingreso, ¿no? $100,000, impuestos serían $20,000, vivienda y deuda $28,000 más $8,000. Entonces, el dinero que te queda para tus facturas y otros gastos será de $44,000 para todo el año. Ahora, desglosamos los posibles gastos que tienes al año. Supongamos que se trata de una familia de cuatro, esposa, esposa y dos hijos, ¿no? El ejemplo que te voy a proporcionar se basa en la calculadora de presupuestos familiar del Instituto de Política y Economía. Siempre trato de compartir ejemplos prácticos, así que no pienses que estoy imitando esos números. Su comida, esto incluye comercibles y comer fuera en restaurantes, $1,000 al mes, transporte, $500 al mes, cuidado de la salud, $456 al mes, entretenimiento y viajes, $400 al mes, servicios públicos, esto también incluye gastos del teléfono y internet, $566 al mes, otras necesidades, sería $582 al mes. Esto suma un total de $3,500 al mes o $42,000 al año. Ahora, solo te quedarán $1,952 sin considerar tus inversiones y ahorro. Esto no incluye dinero para tu jubilación. Y si ocurre una emergencia, ¿y qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Y qué pasa si hay un gasto en la casa que necesitas cubrir? Un extra de $163 al mes nunca será suficiente si deseas vivir cómodamente en tu casa. Si sigues esta regla del 28 sobre 36, te quedarás endeudado con los bancos. Esto es genial para su negocio, pero no tan genial para ti. Verás, estas son cosas de las que nadie habla y nadie realmente nos prepara para este tipo de deuda. Y muchos de nosotros queremos comprar una casa sin saber cómo impactará nuestras finanzas, o simplemente cuánto dinero nos quedará después de todos nuestros gastos. Porque necesitamos comprar ropa para nuestros hijos, regalos para Navidad, o su cumpleaños, útiles escolares y mucho más. Por eso hay muchas familias que están luchando, incluso cuando tienes altos ingresos. Ahora pasemos a cómo saber cuánta vivienda podemos permitir, ¿no? Entonces, para saber qué casa puedes realmente permitirte, piensa en esas tres cosas. El precio medio de venta de una vivienda en el 2023 es de $416,000 dólares. Pero para una ilustración más sencilla, supongamos que quieres comprar una casa de $500,000 dólares. Así que repasemos el proceso con este ejemplo. Primero, pago inicial. Debes estar preparado para realizar un pago inicial cuando solicites una hipoteca para comprar una propiedad. Tu pago inicial puede reducir considerablemente tu deuda total con el prestamista, y la cantidad total de intereses que pagas durante el plazo del préstamo y tu pago mensual de la hipoteca. Por eso verás a muchas personas intentar de dar tanto como pueden para su pago inicial, para que puedan permitirse obtener el préstamo. Normalmente los pagos iniciales oscilan entre el 3% y el 20% del precio de compra. Realmente depende del tipo de préstamo que obtengas, ¿no? El comprador primicero típico realiza un pago inicial del 3% al 6% y obtiene una hipoteca de un banco o otra institución financiera por el 80% restante, ¿no? Pero para simplificar las cosas pongamos un pago inicial del 20% ya que es el estándar, ¿no? Y con este pago inicial no tienes que pagar el seguro hipotecario privado o PMI. Entonces digamos que comprarás una casa de 500 mil dólares, pero pagarás 100 mil dólares solo para el pago inicial. Por eso muchas personas se ven obligados a pagar el seguro hipotecario privado ya que no pueden permitirse hacer un pago inicial del 20%. Si no sabías esto, si pones menos del 20% del pago inicial, eres considerado un riesgo alto para los pesimistas hipotecarios, por lo que terminas pagando un seguro hipotecario en caso de que no puedas permitirte la casa en el futuro. Esto protege principalmente al pesimista hipotecario. Y eso es el lado negativo de poner solo el 3 al 5% del pago inicial. Pero si crees que puedes permitirte eso, pasemos al siguiente paso. Ahora si eres nuevo al canal, hola soy Yasmin y ayudo a mil latinos con sus finanzas. So te agradecería mucho si te suscribes, piso el botón me gusta para que podamos crecer la comunidad. Con todo eso, seguimos con el video. Segundo, pago mensual. Tu pago mensual de la hipoteca se determina por varios elementos, incluido el tamaño de tu pago inicial y la tasa de interés que tu pesimista está dispuesto a ofrecer. Tendrás una deuda principal de $400,000 si realizas el pago inicial típico del 20%. Para personas con un buen crédito, la tasa de interés típica en una hipoteca fija a 30 años de $500,000 es aproximadamente 5.4% en el 2023. Si estás interesado en saber cuál es la tasa de interés promedio actual que pagarás, puedes buscar esto en Google y encontrarás la tasa de mercado actual, ¿no? Ahora, con este ejemplo, tu pago mensual sería cercano a $2,250 dólares sin impuestos y tarifas. ¿Crees que puedes permitirte esta cantidad? Si es así, pasemos al tercer paso, ¿no? Tercero, gastos de la casa y costos de mudanza, ¿no? Los gastos iniciales para mudarse pueden afectar cuánto dinero decides destinar para un pago inicial en una casa. Casos imprevistos y extremos afectan tu presupuesto de manera más drástica de lo que podrías esperar. Tienes una casa, pero ¿qué hay de las cosas que necesitas ahí? ¿Lo has preparado? Por supuesto, ya has pensado de la cama, la tele, el sofá, la mesa y todo eso, ¿no? Pero ¿qué hay de la papelera? Las cortinas, el zapatero, las alfombras, la ropa y todas esas cosas chiquitas, ¿no? Esos pueden no costar mucho individualmente, pero no será tan poco cuando necesitas comprar todo de una vez. ¿Y qué hay de los gastos de mudanza? Las mudanzas, las cajas, las cintas, el camión, todo tiene un costo. Sin mencionar problemas inesperados, necesitas renovar la puerta del baño rota, el lavabo, el grifo, las duchas y mucho más, ¿no? El error común cometido por los compradores de vivienda primerizo es no tener en cuenta esos gastos. Puedes que desees considerar apartar dinero específicamente para estos costos por esas razones. Si estás listo para todos estos gastos, entonces estás listo para ser propietario de una casa. Para vivir cómodamente en tu hogar y no preocuparte por estirar tus finanzas, te sugiero que sigas esta regla de Jaspreet Singh, ¿no? De 65 sobre 15 sobre 10. Jaspreet Singh, también conocido como Minority Mindset en YouTube, es un abogado que tiene objetivo promover la educación financiera. Y aquí está la regla de 65% por gastos, 15% por inversión y 10% por ahorro. 65% de tus ingresos son menos para gastos de vida. Organiza tus finanzas de manera que no gastes más del 65% de tus ingresos en gastos de vida. Eso incluye tanto cosas variables como fijos, como viajes, comer fuera y entretenimiento, así como gastos fijos como préstamos de automóviles o hipotecas. Es hora de buscar formas de reducir el gasto y aumentar tus ingresos si tus ingresos no son suficientes para cubrir tus gastos y mucho menos para dejarte con el 25% de tus ingresos después de pagar facturas. Creo que este es el paso más difícil porque podrías sentirse como si estuvieras a dieta, pero una vez que ordenas tus gastos, los resultados valen la pena. 15% de los fondos para inversiones. Busca inversiones que puedan proporcionarte dividendos para ayudarte financieramente tu jubilación. Aprovecha el dinero gratis si tu lugar de trabajo ofrece un plan 401k con contribuciones coincidentes. Según co-picking rates, alrededor del 35% de los americanos trabajan para empleadores que ofrecen fondos de jubilación 401k libres de impuestos. ¿Podrías considerar otras posibilidades como un IRA o SAP IRA si tu empleador no los ofrece o si trabajas por cuenta propia? Eso es lo que yo estoy haciendo yo misma ya que no tengo un empleador, tengo un Roth IRA, ¿no? El secreto erótica en los ingresos pasivos eventualmente deberías ser capaz de mantenerte con tus ingresos pasivos, tal vez incluso antes de jubilarte. De esa manera podrás permitirte tu casa incluso cuando pierdas tu trabajo. Estás generando ingresos porque priorizas las inversiones antes que el gasto y el 10% debe destinarse al ahorro. Una buena jubilación puede asegurarse haciendo inversión para el futuro, pero también es esencial establecer una cuenta de ahorro al corto plazo para cubrir cualquier gasto inesperado. Deberías ahorrar el 10% de tu salario en una cuenta de mercado de dinero o de ahorro de alto rendimiento a la que puedes acceder fácilmente en caso de una emergencia. Antes de obtener un préstamo debes tener al menos 6 meses de gastos de vida guardados para que cuando ocurra una emergencia no te hundas en deudas. Recuerda que el banco hará algunos ajustos para que obtengas un préstamo más grande ya que obtendrán una comisión por ello, ¿no? Por supuesto pondrán algunas restricciones porque te están prestando dinero, pero también aseguran de obtener mucho de ti. Pueden prestarse más de lo que realmente puedes permitirte, así que no siempre confíes en lo que los presumistas hipotecarios decidan darte, ¿no? Porque tú eres el que pagarás las consecuencias. Debes asegurarte de que cuando compres una casa todavía puedes ahorrar y invertir de tu salario después de pagar todas sus facturas. Entonces con la regla 65, 15 y 10, supongamos que tú y tu pareja tienen un salario total de $100,000. Asegúrate de invertir $15,000 en tus inversiones y $10,000. Es posible que no te des cuenta del gran impacto que esto tiene en tu situación financiera ahora, pero cuando ocurra una emergencia te agradecerías por seguir esa regla, ¿no? La segunda regla que también puedes aplicar es la regla 25% de Dave Ramsey. Dave Ramsey es conocido como un gurú financiero. Es famoso por sus 7 pasos presupuestarios, la regla del 25% para los pagos de vivienda. Entonces la regla del 25% de Dave Ramsey es una pauta general que él recomienda para determinar cuánto de tus ingresos mensuales debes gastar en tu pago de hipoteca. Según esta regla de tu pago de hipoteca, incluido el capital, los intereses, los impuestos y el seguro, no deben superar el 25% de tu salario mensual. Es importante recordar que tu salario mensual neto no es tu ingreso bruto, es lo que te queda después de pagar tus impuestos, beneficios y cualquier contribución a tu 401k Roth IRA. Personalmente siempre he tratado de presupuestar en función de cuánto ganó después de impuesto. Por ejemplo, si tu salario mensual neto es de $4,500, tu pago mensual de hipoteca no debe ser más de $1,125, ¿no? Esta regla tiene como objetivo ayudar a las personas a evitar convertirse en pobres por la casa, donde una gran parte de tus ingresos se destina al pago de su hipoteca, dejando poco espacio para otros gastos o ahorro. Al mantener tu pago de hipoteca dentro del 25% de tu salario neto mensual, puedes permitirte cómodamente tu hipoteca y aún tener espacio en tu presupuesto para otros gastos y para ahorrar para tu futuro. Y estas son las cosas que debes tener en cuenta al calcular la vivienda que realmente puedes permitirte. Sigue estas dos reglas y no te bases demasiado en las reglas establecidas por los bancos para tener más espacio para el disfrute y la inversión, ¿no? Y eso es todo. Ahora sí, deseas mejorar tu pantalla de crediticio, dejaré SmartCredit en los comentarios con el descuento para que puedas inscribirte por solo un dólar. También tengo otras herramientas y regalos preparados para ti y asegúrate de revisarlos. Y por favor, no olvides suscribirte para que podamos crecer en la comunidad. Y con todo eso, nos miramos en el próximo video.